Quisiera hablarles un poco de la formación del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, misma que está intrínsecamente relacionada con la historia de vida de la institución. Hay que remontarse necesariamente al siglo XVI, debido a que esta institución de educación femenina fue fundada por personas de origen vasco. En las primeras acciones hispánicas de exploración y conquista de América, se ha podido identificar dentro de los principales participantes a individuos oriundos de las regiones vascongadas del Reino Español, Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Estos personajes sustentaron puestos de capitanes en travesías marítimas y terrestres, fueron empresarios de negocios transatlánticos y destacados mineros, así como funcionarios y miembros del clero regular y secular, sobresaliendo por su carácter ilustrado. Desde mediados del siglo XVI, es posible vislumbrar el marcado interés de los miembros de la comunidad vascuense por la educación femenina, así como el patrocinio que representaron para centros formativos de mujeres, por ejemplo, la Escuela para Niñas Indígenas que fundó Fray Juan de Sumárraga, donde se impartía la enseñanza de artes manuales, o el Colegio de Belén presidido por vascos que formaban parte de la archicofradía del santísimo sacramento. Hacia el final del siglo XVII, los vascos que se establecieron en el virreinato de la Nueva España, habían alcanzado un gran poder económico debido a sus inversiones en los campos de minería, agricultura y comercio. Esta comunidad experimentó la necesidad de crear su propia organización corporativa, concretando la fundación de la cofradía de Nuestra Señora de Aranzazu para 1681. Su organización funcionó de manera independiente y se acordó no pedir ni recibir limosna de personas que no fueran vascos, dependiendo exclusivamente de las cuotas de sus miembros. La cofradía de Aranzazu se distinguió por realizar diversas obras pías que buscaban beneficiar a grupos en necesidad, haciendo uso de donativos otorgados en vida, en testamentos y con dinero en efectivo o con réditos de fincas destinados de manera muy específica a diversas causas. Pagar educación a niñas huérfanas y dotarlas para el matrimonio, favorecer la toma de hábitos para religiosas, apoyar a viudas o enterrar a pobres, además de patrocinar capellanías y misas para la salvación de las almas de sus cófrades. Durante la primera mitad del siglo XVIII, la educación femenina en la Nueva España se desarrollaba mediante distintas instituciones, los conventos de clausura de monjas que admitían grupos muy reducidos de niñas y que solicitaban dote de ingreso y las escuelas populares llamadas amigas, donde la impartición de conocimientos era precaria, además de escuelas de paga con maestras que carecían de la preparación adecuada. Hubo recogimientos femeninos que amparaban, educaban e incluso castigaban a las mujeres, como el Colegio de Jesús de la Penitencia para pecadoras públicas arrepentidas, o el Colegio de San Miguel de las Mochas o de Belén, para viudas pobres con hijos y jóvenes solteras pobres expuestas a prostituirse, que logró gran importancia debido a la instrucción musical que alcanzaron sus educandas y al hecho de que las mujeres mayores ahí recogidas enseñaban a las más pequeñas. En 1929, don José de Garante, de origen vasco, realizó una obra pía destinada a mantener a doce niñas huérfanas depositadas en el Colegio de San Miguel de Belén, hecho que inspiró a otros miembros de la comunidad vasca para crear un sitio que sería colegio y recogimiento piadoso para niñas, doncellas y viudas desamparadas, descendientes de la nación viscaína. En 1932, los cofrades de Aranzasú, encabezados por el presidente, el doctor Juan José de Garayeguren, abrazaron la causa de fundación de este colegio y jamás la desampararon. Se estableció que todos aquellos que ofrecieron apoyar financieramente el proyecto fueran nombrados fundadores del colegio. Este colegio prepararía a las mujeres para que desarrollaran sus vidas según las vocaciones permitidas en la época, optar por el matrimonio o por la vida religiosa. Los vascos establecieron que la institución les pertenecería para siempre, mediante un patronato, ya que ellos financiarían su construcción y proveerían su sustento, decidiendo otorgar la titularidad del colegio al santo de origen vasco, Ignacio de Loyola. Los cofrades declararon que la manutención de las colegialas sería cubierta con los recursos de sus familias, con asignaciones mensuales de sus bienhechores o con la venta de trabajos manuales que ellas realizarían. La construcción del edificio inició en 1734, el diseño arquitectónico de Pedro Bueno Basori no correspondía al de un espacio estudiantil, pues no contemplaba dormitorios comunes ni salones de clases, sino viviendas de tipo familiar. En 1755 el inmueble concluido contaba con capacidad para albergar a más de 500 colegialas. En 1766 se solicitó al abogado Francisco Javier Gamboa la creación de las constituciones del colegio, en las que diseñó el día a día de las colegialas. Por las mañanas aprenderían a leer, escribir y contar. Doctrina cristiana, labores para el cuidado de la casa y música. La enseñanza de costura y bordado, comprendidos como artes decorativas o menores, tuvo particular interés e incluso se creó para ello la sala de labor. Amplió galerón con bancas comunitarias y mesas altas para la colocación de los bastidores, que se convirtió en un espacio formativo de asistencia obligatoria, donde se trabajaba en comunidad y con lecturas en voz alto, seleccionadas detalladamente para generar en ellas las virtudes. Después de comer en sus viviendas y después de una merecida siesta, las colegialas dedicaban la jornada vespertina al bordado y permanecían en la sala de labor hasta que la luz del sol se ausentaba. Las educandas se iniciaban con el llamado bordado popular, mismo que implicaba la elaboración de un dechado, lienzo en el que ejecutaban sus primeras puntadas, normalmente en telas de trama muy abierta y usando hilos y estambres de tejer de diversos colores, para crear letras, flores e incluso animales. En algunos ejemplaros se añadían elementos ornamentales como chaquiras. Conforme iban perfeccionando sus habilidades, los materiales de trabajo se seleccionaban cada vez de mayor fineza, pudiendo elegir entre satines e hilos de sede importados de Europa, así como hilos entorchados de oro y plata, llegando al grado de usar sus propios cabellos como material de bordado. Empezaban a incorporar elementos ornamentales más complejos, como galones, flecos y borlas de pasamanería, así como lentejuelas de oro y plata que ellas mismas realizaban. Los diseños que plasmaban también se hicieron más complejos, incluso lograron reproducir grabados litográficos con gran fidelidad. Esta tipología de bordado se denomina bordado erudito. El modelo educativo se denominó de enseñanza mutua, pues aquellas colegialas que sobresalían por el pronto desarrollo de sus habilidades, se convertían en las maestras de sus compañeras. Las piezas que se generaban en la sala de labor eran consideradas obras de virtud por las autoridades del colegio, por lo que designaron un amplio salón del edificio para exhibir ahí las destacadas piezas de las colegialas. El colegio recibió de manera continua la visita de personajes célebres, quienes además de conocer los espacios formativos y las viviendas, acudían a apreciar las piezas bordadas de las colegialas y en algunos casos adquirían ejemplares. Una de las más importantes dignidades que visitó el colegio durante la segunda mitad del siglo XIX fue Madame Calderón de la Barca, quien en 1843 escribió sus memorias de lo que observó en Vizcaínas respecto a la sala de labor y los textiles. Inicio de la cita. Hay algunas internas que bordan de maravilla, vimos algunas muestras singularmente bellas sobre pellices, frontales de altar y todos los ornamentos de iglesia de seda y oro. Una de las maestras hizo que una niña me ofreciera una cadenita hecha con cabello que acababa de terminar. Fin de la cita. El dinero que se obtenía con las ventas se destinaba al Montecillo, una suerte de banco interno del que tomaban fondos para solicitar materiales de más alta calidad, con la intención de encontrarse dentro de la vanguardia y estándar de calidad de los centros de producción de bordado de la Ciudad de México. El presidente Porfirio Díaz era un asiduo visitante a las instalaciones del colegio y participaba de manera activa en las ceremonias de entrega de diplomas, así como para apreciar la clase de gimnasia. Apreciaba altamente los trabajos que se realizaban en la sala de labor y promovió que piezas de bordado de las colegialas formaran parte de los pabellones de México en las exposiciones universales, por ejemplo la de Filadelfia de 1876 y la de París de 1889, posicionando al Colegio de las Vizcaínas como una institución educativa de vanguardia, que era parte indispensable e irreemplazable del proceso de modernización de México. No puede dejar de mencionarse los destacados ornamentos litúrgicos que emplearon los capellanes, únicos personajes masculinos que habitaron dentro del mismo colegio y que estaban a cargo de cubrir las necesidades espirituales de la comunidad de Vizcaínas. Contaban con conjuntos de todos los colores litúrgicos para oficiar las diversas ceremonias en la capilla, confeccionados con destacadas telas de damasco de seda y brocados de seda, con hilos entorchados de plata, plata sobredorada y oro, ornamentadas con pasamanerías plateadas y doradas. Entre 1921 y 1926 ocurrieron procesos históricos que impactaron a la colección textil de Vizcaínas. El primero de ellos fue la imposición de programas educativos diseñados por el Ministerio de Instrucción Pública, que implicó el desuso de la sala de labor. El segundo fue el proceso de persecución religiosa del mismo periodo, que orilló a las autoridades del colegio a suspender las prácticas religiosas, por lo que la capilla y la sacristía fueron clausuradas y dentro de ellas se resguardaron los bordados y ornamentos litúrgicos recién referidos. En 1938, el presidente de la junta directiva del colegio, don Pedro de las Curain, decidió la creación del primer museo de la institución, donde se exhibirían destacadas piezas que se habían depositado en la capilla y sacristía, labor que encomendó a la ex colegiala y ex rectora del colegio, Julia Morner, y al historiador Gonzalo Obregón Junior, que en su libro El Real Colegio de San Ignacio de México, Las Vizcaínas, incluye una imagen general del proyecto ejecutado. La ilustración que pueden ver muestra el montaje de textiles como parte de ambientaciones, no como una pieza de exhibición, ya que el uso de palias y frontales de altar son usados como manteles o carpetas en la exhibición, así como se usaron casullas y dalmáticas para vestir imágenes devocionales de santos que pueden apreciar en la imagen. Para 1943, en el suplemento dominical del periódico Excelsior, se publicó un artículo titulado El Museo Fantasma, escrito por Patricia Cox. Posterior a esta publicación, se sabe que el Museo cerró. En 1987, Graciela Romandía de Cantú escribió un capítulo monográfico de Los Bordados para el libro Los Vascos en México y su Colegio de las Vizcaínas, siendo el primer ejercicio de estudio formal y valoración de una parte de la colección textil. Entre 1992 y 1994, se ejecutó el proyecto de instalación del nuevo museo de sitio del colegio a cargo de la maestra Mercedes Martínez Lambarri. A partir de ese momento, se estableció el primer vínculo con la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del INAH, para comenzar prácticas de campo estudiantiles coordinadas por la destacada restauradora Lorena Román Torres. Se inició también el préstamo de piezas textiles para que fueran intervenidas en Lenkrim, por ejemplo, el ajuar de la Virgen de Loreto y del Niño Jesús, que pueden apreciar en la imagen. El vestido que porta esta Virgen está confeccionado con brocado de seda con hilos entorchados de oro y de plata, de origen europeo y bueno, el proceso que se hizo en Lenkrim fue el desmembramiento de esta pieza, tanto del ajuar de la Virgen como del Niño Jesús e incluso se llegó a lavar la peluca de cabello natural, tomada del cabello de las colegialas que ofrecían a las imágenes devocionales por la gran devoción que sentían hacia ellas. En el año 2014, la maestra Elena Sánchez Cortina toma la dirección del museo y además de reforzar los vínculos desarrollados con Lenkrim, se contactó con la Dirección de Registro Público del INAH para solicitar el registro y levantamiento de la colección propiedad del colegio, no sólo los textiles, pintura, escultura, metales, etcétera. Buscando que cada una de las piezas fueran reconocidas y protegidas legalmente como monumentos históricos, según indica la Ley Federal de 1972. En 2016, una restauradora se incorpora al equipo del museo con el proyecto de conservación de la colección textil, que da cuenta de la importancia del proceso sistemático de registro detallado de características técnicas generales, así como el levantamiento del estado de conservación de la colección, para control interno del museo y para monitorear el comportamiento de las piezas, pudiendo establecer un semáforo indicativo que permite ubicar a las obras que se encuentran en condiciones óptimas para exhibición y consulta, las piezas que deben permanecer resguardadas, evitando su manipulación y aquellas que se pueden intervenir debido a sus delicadas condiciones, siendo candidatas para una intervención formal. Este proceso de registro es llevado a cabo por prestadores de servicio social de las licenciaturas de restauración del ENCRIM, así como las licenciaturas de diseño textil y diseño de moda e indumentaria de la Universidad Iberoamericana, en un modelo de acompañamiento y coformación por parte de la restauradora residente. Con la implementación de este proyecto fue posible identificar al reboso, única pieza de indumentaria femenina de la colección como una obra candidata a estudio de intervención en el ENCRIM, obteniendo extraordinarios resultados y muy relevantes datos de sus materiales constitutivos, así como de las técnicas de factura empleadas para su elaboración. En 2017 la dirección del museo fue tomada por la maestra Berenice Pardo, quien comenzó a realizar conferencias de difusión y procuración de fondos para conseguir recaudar recursos, para comprar materiales de conservación, ya que el museo dependiente del colegio es una institución de asistencia privada que sobrevive con donativos. El servicio social y las prácticas intersemestrales del ENCRIM y de la Universidad Iberoamericana, han representado un fuerte aliado para continuar con las labores de registro y conservación de la colección textil, ya que los datos que recopilan se convierten en información de gran interés para especialistas de diversas disciplinas que se acercan al museo solicitando la consulta de ejemplares históricos. El museo tiene una amplia apertura para investigadores que desean aproximarse a la colección textil, por lo que en este 2018 se presentó una tesis de licenciatura enfocada en la colección litúrgica. Esta tesis generó diversos glosarios visuales de materiales involucrados en la confección de los ornamentos religiosos, mismos que pueden ser consultados por estudiosos del tema de manera física y consultando los glosarios generados en la tesis. Este modelo y la información recopilada resultó de gran interés para especialistas del Departamento de Arte de la Universidad de Valencia, España y ya se trabaja en una colaboración conjunta. En la imagen pueden apreciar otro glosario que reúne las características formales y las dimensiones generales de este tipo de objetos, capas pluviales, dalmáticas, casullas sacerdotales, casullas diaconales, estolas, manípulos y gorjales o cuellos de dalmática, siendo esta una guía para personas que estén a cargo del registro y cuidado de otras piezas y colecciones de ornamentos litúrgicos. Estas imágenes y referencias visuales pueden guiar a la persona encargada para el llenado de fichas técnicas, por ejemplo. Un hallazgo más de esta tesis de licenciatura fue el registro general de los reports o patrones de diseño textil de características litúrgicas, en el que se pudo apreciar la similitud de la composición y el uso continuo de elementos ornamentales, por ejemplo este tipo que son ramilletes de flores, el color litúrgico azul es permitido por el concilio Vaticano II para las celebraciones de la Virgen de la Inmaculada Concepción, únicamente para España y México. El siguiente color es negro que se usa para las ceremonias de difuntos, pero bueno aquí pueden apreciar la misma composición con algunas variantes formales, pero bueno este es un tema de estudio que debe profundizarse formalmente. Bueno, como conclusiones finales comentarles que actualmente yo estoy realizando mis estudios de maestría en la Universidad Iberoamericana, mi proyecto pretende desarrollar una propuesta para la creación de un centro de documentación textil con los ejemplares históricos de Vizcaínas, con los que yo busco alcanzar los siguientes objetivos, el posicionamiento de fichas técnicas documentales detalladas en materialidad, factura y ornamentación que serán subidas en un futuro a una plataforma digital y estarán disponibles para cualquier persona que pueda entrar a internet. El diseño de una metodología e infraestructura adecuada para la consulta física de ejemplares sin comprometer su conservación. El diseño de talleres formativos, tanto para la comunidad estudiantil de Vizcaínas, compuestas por niños y adolescentes, tenemos una comunidad estudiantil de 700 estudiantes a los que ya no se les enseña bordado y estas cuestiones y bueno también otros talleres abiertos al público. ¡Gracias!